Hablamos de, obviamente, de senior de River y hay un integrante de ese equipo que muchas veces juega, que representa No sé, no vamos a nombrar a los de River porque hay muchos, por lo cierto, pero hay uno que es un fenómeno total Y dice lo siguiente A ver Hola Wilson, bueno, soy Ariel, te quería mandar un abrazo, sé que vas a estar ahí en redes Junto a Juan y todos los chicos, así que bueno, te mando un beso, sé que soy senior de River Y nos vemos pronto en el fútbol senior, un beso papá, chao Tenés a este, ¿no? Ahí está, se enteró que venías y quiso mandar un mensaje de verdad, esto espontáneo del burrito También te emociona, me imagino, el burrito, habrás visto jugar al burrito ídolo total Ahora tenés que agradecer por el grupo de chat, decir gracias burro, por ahí ya podés romper el hielo y agradecerle Así que nada, le agradecemos un fenómeno a Ariel que lo vemos los jueves ahí y dijo, le voy a mandar un saludo a Wilson, un divino total Máquina, ídolo total Ídolo madre, vos lo vamos a tener que conseguir algo después, imaginate, ahora te vas a medias, tuqui, pum, Ortega al lado, no sé quién más está en el grupo de senior Te lo esperás porque no te podés poner a llorar ahí, no seas boludo No, no, no Y no, claro, ya, tenemos el refuerzo, todo, todo se ve todo y arrancás a llorar, es un pilón, te ponen de su frente No, 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 de verdad estoy muy contento, o sea, gracias a Dios, gracias a la gente, gracias al argentino Se hizo eco de esto y la verdad que solo agradecimiento, pero de verdad, agradecimiento de verdad a mi compañero de laburo, al ferroviario, de todas las líneas, totalmente agradecido siempre Gracias a todos